Bueno, la siguiente pregunta, ¿podés contarnos vos cómo empezaste a seguir esta teoría y cuándo empezaste a organizarte con otros alrededor de esto? Bueno, a ver, el tema de cómo comencé yo con esto, si bien siempre fui una persona de cuestionar a lo establecido en términos de querer conocer más simplemente, no me alcanza el sí porque sí, ¿no es cierto? De nada, si bien mi profesión es director de efectos visuales, a la fecha de hoy sigo ejerciendo, eso también me sirvió incluso para cuestionar el hombre en la luna, por ejemplo, en términos de tener el ojo entrenado para lo que es lo audiovisual, ¿no es cierto? Y esta idea de que estaba Stanley Kubrick por detrás y que todo fue una puesta en escena, por así decirlo, en términos básicos, ahí se puede decir que comencé con el cuestionamiento que después me iba a traer a la Tierra Plana. Siempre me cuestioné la pirámide con el ojo en el billete de un dólar con la frase Nuevo Orden Mundial, pero está escrito en latín, ¿no? El Nuevo Orden de las Heras, el Nuevo Orden Seclorum. Siempre estuve ahí, siempre también incluso nunca me cerró la teoría oficial del 11 de septiembre con las Torres Gemelas, siempre me pregunté por qué tantas logias de carácter ocultista metidos en la política, por qué no solamente Argentina, sino América y Europa están estas logias mazónicas, lo que nunca me había preguntado un poco era el involucramiento de la orden jesuita en el modelo oleocéntrico, dado que ellos fueron los que lo crearon en términos literales, ¿no? Copérnico, Kepler, Galileo, etc. Incluso el padre de la teoría del Big Bang, George Lamet, pertenecen a esa orden. Nunca me había puesto a cuestionar la forma de la Tierra. La acepté por condicionamiento desde que fui educado en el sistema tradicional escolástico, ¿no? Me metí en este tema leyendo un artículo de un ingeniero en telecomunicaciones que hablaba de cómo funcionaba esta idea de lo que nosotros consideramos que viene por satélite, que es el GPS, que no significa global, sino que es Geoposition System, o sea, un sistema de posicionamiento en tierra. Y este ingeniero explicaba que no había simplemente un dispositivo tal como un satélite, sino que era un compeño de múltiples y complejas herramientas que hacen a ese posicionamiento en tierra desde globos satélites, desde globos estratosféricos, rebote ionosférico, antena punto a punto, propios datos que cada teléfono celular o dispositivo de GPS se comunican entre ellos, incluso las telecomunicaciones por fibra óptica, que hay cables oceánicos que cruzan directamente de Europa y entran, por ejemplo, en Argentina en Astoninas, bueno, un montón de cosas. Y él concluía la nota diciendo que, a su vez, los satélites no existían como nos habían contado, porque la Tierra no era una esfera y, por lo tanto, no existía esta cuestión de orbitar por la fuerza de gravedad, ¿no? La fuerza dio en términos newtonianos, después nosotros sabemos que en términos de Einstein no existe tal cosa como la fuerza, sino que es la curvatura del tiempo y el espacio, algo que físicamente no se puede curvar porque no tiene geometría, ni el tiempo ni el espacio, son conceptos humanos. Entonces, proponía a este ingeniero que buscáramos imágenes reales de satélites en órbita, fotografías más que imágenes, perdón, o fotografías reales de la Tierra esférica vista desde afuera. Mi ojo entrenado para este tipo de análisis de imágenes, dado que yo incluso mismo he realizado, bajándome documentación del sitio oficial de la NASA, tierras esféricas, mundos esféricos, Marte, Luna, etc., mapeando una esfera en 3D, me di cuenta que, es verdad, no hay fotografías de satélites tomados desde afuera y tenemos más de 14.000 objetos supuestamente en órbitas, incluso esos puntos blancos que se ven en el cielo despejado de la noche, en su mayoría son globos aerostáticos, también hay zeppelins, también hay varias tecnologías como mencioné anteriormente, y ahí comenzó un poco el viaje para meterme al terraplan. Gracias.